¡Buen día para todos! Bueno, no sé, ya buenas tardes, ya para nosotros buenas tardes, porque hoy nos paramos tardísimos. Casi perdemos el desayuno, nos fuimos que nos lanzamos casi que de la cama al restaurante en vivo. Para poder desayunar, un buen desayuno es importante para poder salir todo el día y ya después uno va a hacer una comida final de la tarde. Pero bueno, les cuento, y bueno, el desayuno está incluido en el hotel, entonces la idea es no perderlo. Creo que a todos nos va a pasar cuando nos vamos de viaje. Pero ¿sabes qué pasa? Que desde que llegamos no hemos dormido bien. Creo que la recomendación sería cuando uno viaja, simplemente poder agarrar un día al día siguiente como para acostumbrarte al horario y después aprovechar bien. Pero además caminamos muchísimo, muchísimo, con el sol, y ustedes saben que eso cansa mucho, eso es como, bueno, como ir a la playa, pues es calidad. O sea, no, ayer el día fue muy fuerte, teníamos el viaje y el bien largo, todas estas cosas, total. En fin, hoy vamos a ver a, creo, espero, nos dé chance de ir a ver la piedad. No, no, la piedad no, Moisés de Miguel Ángel, la piedad la vimos ayer cuando fuimos al Vaticano, al Moisés de Miguel Ángel y luego de eso, Aranza, ¿ya? ¿Dónde sí? Claro, es que se quedan, de verdad, yo me quedo haciendo cosas en la habitación y ellos se quedan ahí en la cama viendo TikTok y todas esas cosas, no me creen, miren. Miren, ajá, ahí está Sebastián, viendo TikTok, Aranza estaba exactamente, mira, ahí está, acaba de hacer una cosa porque le digo que no tienes que ir ordenando porque si no salimos corriendo, o sea, mañana salimos corriendo, tenemos que agarrar el tren, entonces, ¿quién recoge? Mamá. Te pregunto si quedan cerca. Anda, vaya, ¿qué, perdón, Sebastián? Te pregunto si quedan cerca. Eso es lo que le dije que tenía que hacer mientras yo termino aquí. Por favor, hijos, ayuden un poquito, ya ustedes están grandes. Ya me empatuqué los ojos del ritmo. No, no puedo salir sin estar arregladita, no me gusta. No me gusta, no puedo ser turista, pero uno siempre tiene que estar, siempre digna. En fin, bueno, nada, estoy hablando mucho, nos vamos ya y les voy contando después lo que vamos haciendo. Y ya saben lo que tienes que hacer para seguir este viaje conmigo. Suscribirse aquí abajo, darle like, comentar y decir, muéstanos más, queremos seguir de vacaciones contigo. Y bueno, chévere, yo les digo yo, ahora es que falta ansiedad y ya estamos reventados, pero bueno, no importa. Estamos en Vía Condotti, bueno, va bueno, Vía Condotti es para allá. O como yo le dije el otro día, que le pregunté a un italiano, ¿dónde está Vía Condotti? Ay, qué pena me dio. Vía Condotti, para que no pasen pena. Vamos a comer, a ver, Aranza nos está guiando, ven, ¿dónde es Aranza? Aranza no se estaba perdida, yo creo que era porque hubiera estado ahí. No, Aranza no está perdida, miren qué bella está. Estaba, estaba. Estamos en Vía Baduino, ¿no? Estamos en Vía Bandino, ¿no? Vía Bandino, vamos. Bambino, olvídalo, estás peor que yo. Vini de Tartufa, ay no, estas son, estas son las tiendas que a mí ven. Vía de la Croce. Ay, me derrito, qué rico, pero es que no puedo, demasiado sobrepeso. Bueno, vamos a comer y después buscamos, seguimos de shopping. Pero hacer shopping aquí es como un tanto costosito. Esto es, esto es, esto es de vida, la blusa. A comer los papitos escufados, tal vez cree que nos vamos a meter a dos, ¿no? Vamos a ver, ¿de cómo es el problema, que es el problema de la blusa? Ven. ¿Te lo pierdas? Esto es tres. Y la papi no. Estamos probando, así se prueba, se pone aquí, y lo pruebas así, esto es trufa blanca con ajo, no, esa es queso, todo de trufa, es la más fuerte, la negra, uy esta me encanta, ¿cuál te gustó a ti pa?, con queso, a mi me gusta la fuerte, me das una de queso y una de queso, te cuento, te cuento, bueno aquí estoy con Romina en la botega del tartufo, me está diciendo que en esta tienda venden cuatro tipos de tartufo, pero explícale a la gente lo que es el tartufo, los que no sepan, ¿y quién encuentra el tartufo, Romina? Ah, es un, no es un hongo, pero sí se encuentra en la sierra y vive, como se dice, en simbiosis con el árbol, vive en simbiosis con los árboles, está en la tierra y lo encuentran quienes? Los perros, los van olfateando, y es tan rico, si no lo han probado, por favor háganlo, yo compré varios botesitos, uno en piedra, otro en crema, es una delicia, aquí venden cuatro tipos, el tartufo biancheto, el estivo, el escorzón, el bianco, y también el tartufo negro pregiado de noche, uno más bueno que el otro, ¿qué le puedo decir? La locura, esta maleta mía va a estar lleno de comida, a ver qué, ya el antipasez hace rica, un lindo, ahora si almorzar todos mi vida salud 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 no se llaman yares Dios mío, demasiado buena esta pasta, miren, esta es la mejor pasta que nos hemos comido este es alfredo con polvo alfredo con polvo alfredo con polvo wow, demasiado quiero decirles algo en Italia se come bien pero no es como dicen que en cualquier parte en cualquier parte come decente pero no en todas partes hacen la comida deliciosa ok este lugar me encantó me encantó y estos ravioli miren con espinaca demasiado wow, yo me comería otro plato en serio claro, porque yo, Arantza me dijo mamá no tengo hambre entonces tuve que compartir mis ravioli pero yo me comería un alfredo pero pídelo señor ay si, yo si me he tomado fotos pero ya a estas alturas se me nota la pasta mamá mamá, que te dices mamá, que dices no voy a dejar comer 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 yo les dije una cosa les dije hijo busquen, ven acá mamá yo les dije busquen por favor que quieren visitar el día con dotykel yo vine a hogar porque quería comprarme estos zapatos porque no es que sufra los pies bueno, realmente sí, me duelen los pies tengo un juanete, esas son cosas que yo necesito zapatos cómodos bueno, en fin, escogí dos pares por cierto, ya se los muestro, bellísimos miren, agarré este y este los amo, sirven para todo y duran toda la vida y le digo a Alza, busquen por favor, googleen a qué tienda quieren ir por dónde googleó por dónde buscó, por TikTok o sea, yo no puedo creer que esta sea la única referencia que tenga nuestro CEO hoy en día, TikTok señores, busquen buena fuente buena fuente ok, bueno, paciencia ajá ay, quiero decirles que estoy feliz en este viaje a Italia es un viaje que tenía muchísimas ganas de hacer con mis hijos, no sé lo que me tiene tan feliz, yo, la última vez que estuve aquí fue con mi familia completa y bueno, es la primera vez que vengo a Italia con mis hijos y de verdad creo que me encanta que conozcan sus raíces y me hace muy feliz estoy muy feliz haciendo este viaje con ellos que conozcan, que descubran conmigo es una manera para mí también de descubrir todo a través de sus ojos lo disfruto mucho más que antes bueno, acompáñenme en esta aventura con Narancia y Sebastián por Italia y también por España aquí en Viviana Givelli TV ya ustedes saben viajando con mis costillas y si quieren continuar conmigo este viaje pues se suscriben aquí comparten, le dan like para que esta comunidad crezca y crezca más todos los días bueno, seguimos el viaje la acompaña venezolana 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 mira que bella venezolana que bella mira donde me decongo que es una venezolana me puse muy nerviosa no me puse las palabras beso mi gata, te veo siempre y la pongo, se la pongo yo me lleno de eso te gusta usted, te dame un abrazo yo me lleno y sé que es que se llama Aranza aquí está Aranza, mira ahí está Sebastián qué rico claro que sí esta es la nena miren, miren qué bella mi cosita estas son las cosas que se dan con los venezolanos ay, qué bella mira Anderson mira a quién me encontré esto lo puedes meter en el video oíste, mira aquí mejor luz para mi luz y para mí mira donde nos encontramos frente a la puerta del buditón así te iba a pasar a ver o tú vienes saliendo de ahí vienes saliendo de ahí ¿qué tal? ah, se llevó su souvenir pero qué mundo tan chiquito vale demasiado chiquito ¿verdad? vas a meter esta parte Anderson en el que edita los videos para yo yo sé entró al equipo es súper chévere hermosa persona te mandamos besos te queremos desde Roma qué problema qué sufrición qué sufrición mira voy a entrar a la tienda para estar siempre digna nunca indigna esa es mi canción con Aranza de Etchera perfect ¿verdad? perfect perfect tonight te amo ay, me quedé muy feliz este viaje se los he dicho ¿no? ahí está Seba ¿ah? nos encanta Italia bueno, Roma hemos estado en Roma nos encanta nos encanta vamos a ver qué ¿qué tal? ¿qué tal le parece? bien apetito ¿cómo le está pasando ahorita? ¿ah? bueno, si lo quieres en Italia es un italiano, es un italiano, es un italiano está pasando de... no, ¿cómo es? es muy bueno muy bueno, es muy bueno muy bueno, es muy bueno muy bueno, es muy bueno me gusta mucho ¿el tu Aranza? sí ¿ah? ah, 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 ah ah, ah ah, ah, ah te lo he conto ah, 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 ah